En la sala de un hospital, a las nueve y cuarenta y tres, nació Simón. Es el verano del cincuenta y seis, el orgullo de Don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con manos duras, con severidad, nunca opinó. Cuando crezca vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, dejó de casa, se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día papá, pues va a quitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola, ¿qué tal papá, cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. No se puede morir a la naturaleza, a los que nacen los blancos. Jamás tu bosco interesa. Vaya. Tocen en su nombre, pobre que, a la naturaleza, a los que nacen los blancos. Jamás tu bosco interesa. Y cante Se puede morir a la naturaleza Para los penas de los brazos Jamás un tronco interesa Se dejó llevar de lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede morir a la naturaleza Para los penas de los brazos Jamás un tronco interesa Y no te quejes Andrés No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada Y cante No se puede morir a la naturaleza A los penas de los brazos Jamás un tronco interesa Y mientras pasan los años El viejo cediendo un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba furioso No se puede morir a la naturaleza Para los penas de los brazos Jamás un tronco interesa Por fin hubo noticias Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada En la sala de un hospital De una estrella enfermedad Murió Simón Es el verano del 86 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón, Simón No se puede morir a la naturaleza Malgo de la fe Jamás un tronco interesa Hay que tener la compasión Hasta allá de morir a la naturaleza Es que esté libre de pecado Que tire la prima piedra No se puede morir a la naturaleza A los penas de los brazos Jamás un tronco interesa Que nunca perdona ¿Quién es destino cierto? Yo te lo digo que Simón se murió Sin su papá a su lado Sin su papá a su lado Te lo digo yo No se puede morir a la naturaleza A los penas de los brazos Jamás un tronco interesa Jamás un tronco interesa Bailón que no se puede morir a la naturaleza Hay que haya de morir a la naturaleza Simón nunca escribió Lelelele 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 Lelele Lelele Un aplauso para la tremenda banda La Picante